¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el 6-6 en el score, Rangers y Búfalos tomaron su último turno en una séptima tanda que tuvo al borde de la locura a los fanáticos de este deporte. Y es que para la parte alta, los Rangers consiguieron irse arriba 8-6, gracias a doblete remolcador de Jair Cruz, quien puso a su equipo a 3 outs del triunfo. Pero la baja de zapatidica les dio el primero de la serie a los Búfalos. Una vez más hubo errores claves y batazos oportunos con los que el equipo de blanco y gris ganaron 9 carreras a 8. Para el domingo, ya con la mentalidad por las nubes para los Búfalos, el inicio del duelo fue la clave, ya que consiguieron 3 carreras en la primera, 2 en la segunda entrada y 4 más en el cuarto capítulo, para prácticamente asegurar el segundo juego y el campeonato de la pre-junior. Ya que aun cuando los Rangers armaron rally de 4 en la parte baja del segundo rollo para apretar las cosas 5-4, fue hasta la séptima entrada que volvieron a ser carreras. Con pizarra final de 9-6 a favor de los Búfalos, la categoría 3 de 14 años ya tenía dueño. Con par de juegos trepidantes, estos jovencitos se brindaron al máximo en el diamante, demostrando por qué fueron dignos finalistas. Con imágenes de Abad Lucrecio y Formó, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.